Bien, vamos allá con este temazo de John Lennon, Working Class Hero, buenísimo para los que estáis empezando con la guitarra y ya habéis tocado muchas canciones en 4x4 y 2x4, que son los compases que más se suelen utilizar al principio y queréis ya cambiar la cabeza a subdivisión ternaria, es decir, a 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ¿ok? Este tema os va a ayudar mucho para esto. Toco y después explicamos. Os voy a tocar estrofa, estribillo, estrofa, estribillo, ¿ok? Luego hablamos de los tiempos, de los acordes, que hay pequeños detalles por ahí. 3 y intro. Estrofa o silbo. Segunda línea. Tercera línea. Estribillo. Segunda estrofa. Tercera línea. Tercera línea. Tercera línea de segunda estrofa. Y vuelve el estribillo. Bien, y a partir de aquí iría todo igual. Simplemente cambian un poquito los tiempos en alguna estrofa y en alguna posición. Hablamos ahora, vamos allá. Lo primero, ritmo que vamos a utilizar con la mano derecha. 3.2 de las hojas. Un abajo en las cuerdas graves o centrándonos en la parte más grave de la guitarra. Y un taca-taca abajo arriba, abajo arriba en las cuerdas agudas. Fijaros. Tum, taca-taca, tum, taca-taca, tum, taca-taca, tum, taca-taca. La cabeza ya pensando en un, dos, tres, un, dos, tres, tum, taca-taca, tum, taca-taca. ¿Ok? Bien, yo lo estoy haciendo con la púa, pero podéis hacerlo sin ella, ¿ok? Recordar, el primero abajo en las cuerdas graves y el taca-taca en las agudas. Tum, taca-taca, tum, taca-taca, tum, taca-taca, tum, taca-taca. ¿Ok? Bien, ponemos la posición de la menor y vamos a estudiar un pequeño arreglo, que luego podéis no hacerlo si queréis, pero yo os lo voy a explicar, que tiene el acorde de la menor. Fijaros. Si una vez hacer el ritmo es esto, tum, taca-taca, pues esa vez vamos a hacerlo con el abajo, centrándonos en la quinta cuerda, que es la tónica del acorde de la menor. Y fijaros que yo con el pulgar de la mano izquierda tengo taponada la sexta, ¿ok? Pues ese abajo, el primero abajo, nos centramos en esa quinta cuerda. Tum, tum, ¿veis? Tum, que suele ser esa quinta, pero sin centrarnos exactamente en esa quinta cuerda. Simplemente damos un abajo, centrándonos en esa parte. Bien, y le sigo un taca-taca. ¿Veis? Bien, la siguiente vez que hago el ritmo, el primero abajo se centrará más o menos en cuarta cuerda, y tiene que sonar esto, fijaros. ¿Veis? Eso es, la cuarta cuerda al aire, y la cojo con el dedo dos del la menor rápidamente en el traste dos. Es decir, en un solo abajo tienen que sonar esas dos notas. Y después de eso, taca-taca. ¿Veis? Bien, entonces tengo que ir alternando. Primero lo de la quinta cuerda, y luego lo del arreglo de la cuarta, fijaros. Bien, es un poco complicado, pero si lo pilláis, mola, porque suena prácticamente igual a lo que está tocando John Lennon en el disco, ¿vale? Si no lo queréis hacer, pues no pasa nada, hacéis. Ok, todos los abajos más o menos en quinta cuerda, aunque si podéis, yo alternaría. Le dais a la quinta, y luego un poquito más abajo, rondando la cuarta, para que no suenen todos los ataques iguales. ¿Veis? Aunque no hagáis el arreglo, no suena todo el rato esa quinta de forma pesada en todos los compases, ¿vale? Bien, entonces, intro, la menor cuatro veces, quiere decir, cuatro veces quiere decir, primero quinta, luego el arreglo de la cuarta, luego quinta, luego el arreglo de la cuarta. Y ya acabé las cuatro veces, ¿ok? Bien, primera línea de la estrofa, dos veces de la menor, una vez de sol, cuatro veces de la menor, fijaros. Uno, dos, sol, y uno, dos, tres, cuatro. ¿Ok? Bien, esto tenéis que estar muy pendientes en la medida de los acordes, porque es el típico tema que se mantiene un acorde muchas veces y os puede liar, ¿ok? La menor dos, uno, dos, sol, una vez, que el primero abajo lo hago más o menos rondando la sexta, y me voy a un la menor cuatro veces. Uno, dos, tres, cuatro, ¿ok? Bien, para los más quisquillosos, justo únicamente en esta línea, la caída viniendo del sol, la caída en la menor, invierte lo de empezar con quinta cuerda y luego hacer el arreglo de la cuarta. Entra sobre la cuarta cuerda y luego alterna con la quinta. Quiere decir, entra en la, ahora, sol y ahora, cuarta, quinta, cuarta, quinta, ¿ok? Y empezaría la segunda estrofa también, cuarta, quinta, cuarta, quinta, ¿vale? Es un poco lío, pero bueno, podéis hacerlo así o hacerlo todo cuadrado que no pasa nada. Bien, primera línea, la toco otra vez, la, sol y la, vuelvo a empezar, la, que es la segunda línea, sol y la, dos, tres, cuatro, ¿ok? Y ahí ya toqué primera y segunda línea, es decir, primera línea, la menor dos veces, sol una, la menor cuatro veces. Segunda línea, la menor, vuelvo a empezar dos veces, sol una vez, la menor cuatro. Quiere decir que el enganche se os juntan seis veces de la menor, ¿ok? Muy atentos a la letra. Bien, última línea de la estrofa. Lo mismo, la menor, sol y la menor. ¿Ok? Bien, pues ya he tocado toda la estrofa, es decir, tres veces lo mismo. La toco completa para que tengáis una visión global de la estrofa. La, sol, la. La, sol, la. ¿Ok? Y pasamos al estribillo, fijaros, lo toco completo. La, sol, la. Es decir, una línea exactamente igual a la anterior. Y ahora, la, sol, re y la cuatro veces. ¿Ok? La segunda línea del estribillo, aparece un acorde nuevo, aparece el re, ¿ok? La menor, sol, re y como siempre al final de cada voz, la menor por cuatro, ¿ok? La última línea. La última línea. ¿Os dais cuenta? Bien, y ya tenemos estrofa más estribillo. Y además hemos estudiado el arreglo que hacer con el la menor y con la cuarta cuerda. Bien, ¿qué hay de diferente en la canción? Es un poco lío, en la tercera estrofa, la canción en vez de terminar con un la menor por cuatro, para entrar al estribillo, pues simplemente lo hace por tres. Encima de la palabra fear que tenéis en la ojo, ¿ok? Hace, where you can't really function, so far the fear. Uno, dos, tres y ya. ¿Ok? Es decir, cambia un por cuatro por un por tres, en ese la menor, encima de fear. Y luego, en el estribillo final de la canción, hay un la menor que en vez de ser por cuatro es por cinco. En vez de restar una vez, añade una. Hace, a wicked class hero, a something to be. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. A wicked class hero, a something to be. Ahora la menor por cuatro, ya es lo tomo entero. If you want to be a hero, you just want to be. Este es el final del tempo, ¿ok? If you want to be a hero, you just want to be. Arrastráis la menor, y ahora fijaros, hace esto. ¿Ok? Esa última línea. If you want to be a hero, you just want to be. Arrastra la menor, le da la sexta cuerda sin medida, ¿eh? Y volvéis a arrastrar en la menor, ¿ok? Para terminar la canción igual que el disco. Entonces, simplemente tenéis que estar pendientes a cuánto miden los la menor que están durante toda la canción, ¿ok? Siempre es dos de la, una de sol, cuatro de la. Dos de la, una de sol, cuatro de la. Dos de la, una de sol, cuatro de la. Eso sería la estrofa, ¿ok? La sol la por tres. Entra el estribillo, que también siempre la última, cada línea del estribillo son la menor por cuatro. ¿Ok? Y luego tenéis que estar pendientes en esas zonas donde hay un la menor por tres y en un estribillo donde hay un la menor por cinco, ¿ok? Bien, si no queréis hacer esa medida de por tres y por cinco, no habría problema. Todos los la menor de final de línea los hacéis por cuatro y no hay problema ninguno. Bueno, seguramente John Lennon a la hora de grabar lo estaba improvisando, así que no hay problema, ¿ok? Bien, listos, buen tema para aprender. Bien, listos, buen tema.